¿Hogar, dulce, hogar? O amargo hogar, supongo. Hola. He estado hablando con los demás. Y me gustaría que nos juntáramos todos. Para despedirnos. Ya sabes, de Sam. Gracias. No sería lo mismo sin ti. Lo tendré todo preparado dentro de unos días. Mateo nos contó lo de tu peregrinaje. Lo has encontrado, ¿verdad? El significado de unidad. Espera. ¿Cómo dices? ¿Universos múltiples? Eso que dices no... No puede ser verdad. Vamos a tomarnos un respiro. Esto es todo por lo que hemos estado trabajando. Y las consecuencias son... Difíciles de aceptar. ¿Puedes volvernos a explicar a todos la parte de los universos múltiples una vez más? Sí. No me importaría un poco más de detalle. ¿Qué? Y por eso los estelares buscan los artefactos con tanto ahínco. Son la llave para alcanzar el infinito. No quiero ni pensar en los cambios fisiológicos que tendrás que sufrir para poder viajar entre universos Aparte de lo que le hará a tu mente, iluminación u olvido, como el cazador ¿Tienes la oportunidad de acercarte a tu dios lo más posible? ¿Y lo estás criticando? Uno no se puede acercar al más allá sin un poco de inquietud Tienes razón, tenemos que ver la unidad por nosotros mismos Sé que esto ha sido mucho para todos, pero al fin tenemos respuestas Vamos a sacar partido de ellas No es por cambiar de tema bruscamente, pero ya he arreglado el ojo Tiene moratones, pero aún parpadean Tú dime cuando quieras ponerte a investigar lo que se ha visto Lo último que vislumbró el ojo es de los confines del espacio conocido Puede que se trate de las piezas restantes que no están en manos de los estelares Buena suerte ahí fuera Esperar a que pase el tiempo y la oscuridad merma Perfecto Todo se reduce a una cosa Esos estelares son gente que conoces Solo que no quienes conoces Dicen y hacen cosas que los tuyos no dirían ni harían No pinta bien para quien quiera que se adentre en la unidad O la atraviese O como sea que funcione ¿Has pensado en lo que puede pasarte? La experiencia moldea a la persona y viceversa Y la unidad parece ser una experiencia con una profundidad infinita Y sin esperanza de ser desentrañada Dudo que ninguna declaración de intenciones tenga validez allí Vale, Sara quiere hablar conmigo ¿Dónde está Sara? Constelación ya ha subido bajas antes Aunque ninguna tan violenta Si necesitas pasar un tiempo lejos de aquí Lo entenderé Cada uno debe recuperar a su manera Mira, quería aprovechar para darte las gracias El hecho de que arriesgaras tu vida para salvarme No... No sé qué decir Bueno, sí, claro Pero eso no viene al caso Desearía que mi rescate no hubiese sido a costa de la vida de Sam Era uno de mis compañeros más cercanos Y un apreciado amigo Pobre Cora Seguro que la criatura estará destrozada Ha perdido a un padre maravilloso Ojalá fuera así El propósito de constelación siempre ha sido analizar lo desconocido Pero raramente a costa de la vida de nuestros miembros Y sin embargo He animado despreocupadamente a correr riesgos Y a desafiar los límites Sin darme cuenta del verdadero coste de mis acciones Si no hubiera presionado tanto para perseguir a los estelares Quizás... Nada de esto habría pasado Y Sam seguiría con vida Claro que puedo ¿Por qué nos tiene que pasar esto? Perdón, perdón, perdón Somos exploradores La curiosidad nos empuja a buscar respuestas a los misterios Es un rasgo definitorio de la humanidad Pero a cambio Esto es lo que nos lanza el universo Seres que vienen de a saber dónde Y que intentan asesinarnos ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? A juzgar por el golpe que hemos sufrido Estoy de acuerdo La pregunta es ¿Qué hacemos ahora? ¿Dejamos de explorar? ¿Dejamos de desafiar los límites? ¿Adoptamos una postura más agresiva hacia el universo? Sí No sé ni por dónde empezar Estoy de acuerdo Espero que sea precaución suficiente para no exponernos a otro ataque Bueno, supongo que ya he dicho todo lo que me rondaba por la cabeza Ha sido un alivio poder sacármelo Siento haberme enfadado tanto Te garantizo que no es nada personal Eres la única persona con la que me siento a gusto hablando de estos temas Bien, porque creo que no será la última vez que me vaya a apetecer venir a llorarte o gritarte a la cara Bueno, tenemos un largo camino por delante Supongo que es hora de volver al trabajo Lo cierto es que sí Me sorprende que te des cuenta Tienes talento para detectar estados de ánimo desde lejos Tenemos que hablar Me preocupa la percepción que tenga de mi presencia el resto de constelación A pesar de cómo me presente Tengo la sensación de que me observan con más desdén que camaradería Si ese es de verdad el caso, ¿por qué me veo a menudo excluida de las actividades y reuniones del resto de miembros? Todo el mundo parece más ausente La logia parece ¿Tú querías contarme algo? Hola, me encanta pasar tiempo contigo He creído que debía saberlo Hacía tiempo que no trabajaba estrechamente con alguien No sabía que lo echaba tanto de menos Además, no me has impedido que investigue el caso de Irving Así que, gracias Gracias Ayuda mucho saber que alguien que me importa Me acompaña en el sentimiento A todo esto, tengo novedades sobre el caso de Irving En fin, quería comentarte que he hablado con mi contacto Y creo que esto te parecerá curioso Me ha mandado una copia de diversos registros públicos Es interesante Hay una demanda archivada contra Irving Se le acusa de perjuicios a sus inversiones Resulta que Irving ni siquiera presentó un alegato Bueno, si fue Irving Yo llego a la misma conclusión Porque no me lo puedo creer A lo que iba Hephaestus, una corporación minera Demandó a Irving por presuntos daños irreparables a su mina Le acusaron de matar a depredadores alfa de la zona Causando la proliferación de herbívoros que devoraron la vegetación A raíz de eso, el suelo empezó a emanar gases muy rápido Lo cual le costó una fortuna a Hephaestus Gracias Entonces, ¿es una tapadera? En ese caso, ¿qué tuvo que ver Irving y por qué? Resulta que, según los papeles del juicio La defensa tenía un testigo El testigo tampoco se presentó Así que ganó Hephaestus Intentaron quitarle su apartamento Pero, como está a mi nombre, no pudieron No sabía que lo hubiera comprado Le saldría más barato que alquilarlo para la época que pasó allí Eso no implica que no podamos hacer nada al respecto Y aunque así fuera Yo solo quiero enterarme mejor de lo que le ocurrió a Irving Se me ha ocurrido lo siguiente ¿Puedo convencer a mi contacto para que siga indagando un poco más? Como no quiero que me dé plantón Le pediré que investigue solo un aspecto Le digo que indague a la empresa un poco más O que averigüe lo que pueda del testigo Por esa suma, no se negará Esta investigación nos está ocupando tiempo Pero me ayudará a sentirme mejor ¿Quién sabe? Si resuelvo este caso A lo mejor el futuro de Gagarin mejora Pero tampoco nos adelantemos tanto En fin Gracias por pararte a hablar conmigo El hogar tiene santidad Algo difícil de arreglar si se rompe Bueno, tengo que esperar cinco días Gracias por ver el video ¡Sabas buenas! Te鼓o cuatro Nos vemos en convence Espero que talk cloud Te ha dicho Vladimir que voy a hacer otra entrega Ah ya Supuse que tendrías que hacer otra El contenido es tal como Nos quedamos haciendo noches No me han dado el balón. 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 En Constelación sabemos lo que es perder a alguien. Nuestro propio fundador partió a una expedición y no volvió. Es fácil hablar sobre la gloria y la emoción de adentrarse en lo desconocido, de iluminar la oscuridad. Pero es más difícil admitir el precio que pagamos. Todo nuestro avance se asienta sobre la vida.